Con todas las intenciones de que vaya bien, de entregarme al máximo y tratar de, como te decía recién, que el equipo saque los objetivos que se va a trazar desde ahora, sabiendo que tenemos tres competencias por delante que van a ser sumamente difíciles y tenemos que estar el 100% concentrados y metidos en lo que va a ser. O sea, es que el hincha de San Lorenzo está muy ilusionado con tu llegada, con la de Lizari, porque hicieron una buena dupla en Quilmes, porque les tocó hacer un buen campeonato, al margen de que el cervecero terminó peleando los puestos o por mantener la categoría. Y recién me comentabas que te dieron la 9, que fue una palmadita esa, en la espalda, como diciendo, vamos, hacete cargo. Sí, es un lindo número. Yo en Quilmes jugaba con la 7, me gusta la 7, pero bueno, ahora está ocupada obviamente por bufa y bueno, el número que decían, me dan una letra, igual me ponían una letra. Está muy bien, buena frase. La última, antes de pasarte con los chicos, ¿qué diferencias hay? De entrada, lo primero entre lo que se habla de un equipo grande en la Argentina o de cualquier otro equipo. A mí no me gusta entrar en buscar diferencias. Sí, es un equipo diferente que va a pelear en tres frentes, que son sumamente competitivos y bueno, como te decía recién, creo que tenemos que estar más que amoldados a un gran equipo que ya viene armado y que se conoce, así que tratando de aportar mi granito de arena. Caute, hablaste con Pizzi, ya tuviste la oportunidad de charlar con el entrenador, de que te contara un poco cuál era su intención, esencialmente para con vos, ¿no? No, más que nada fue grupal, la charla obviamente, la que tuve mano a mano fue bienvenida y después fue todo más grupal. Caute, ¿cómo andás? Ariel Rodríguez, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Empecemos por la 9, ¿cómo fue el tema? ¿Quién te diste? ¿Te dieron directamente la camiseta? ¿Hablaste algo? ¿Te dijeron algo? No, no, ya vinieron directamente con la 9 y bueno, hay que aceptarla, hay que saber que es una camiseta de peso, que la han tenido varios grandes en este club y bueno, no hay que ser menos, no hay que chicarse, hay que tratar de seguir con esa racha. Ayer mostramos todos tus goles en Quilmes y es tremendo todas las facetas, pero si hay algo que se destaca en tus goles, y eso no lo vas a decir vos, pero nosotros lo íbamos hablando mientras lo veíamos, más allá de que uno te conoce como jugador, está claro que al ver todos los goles juntos, se pueden ver las distintas facetas del goleador, hay algo en lo cual no das vuelta, digamos, te queda la pelota ahí y directo al arco, una característica de un 9 bien de área, Caute. Y si, tengo que tratar de aprovechar las oportunidades que me quedan, siempre traté de acoplarme al equipo y saber que no tengo una posición fija, si el técnico decide que tengo que ser un 9 de área, lo hago, y si tengo que arrancar un poco más de atrás, trato de cumplir la función, siempre que sea en el ataque es donde me siento más cómodo. Y a la hora de describirte, ya que decís, bueno, me adapto, uno suele decir que un futbolista es un goleador y hay otros que son delanteros con gol, vos te bancás la chapa de, no, yo soy goleador. Y a mí me ha tocado estar en varios equipos y casi siempre cumplí la función del delantero aguerrido, y que, bueno, que por suerte tenía y tiene gol. Pero yo me catalogo como un delantero que tiene hambre, que tiene ganas, y voy a tratar de aportar lo mío siempre y cuando deje todo dentro de la cancha. Soy un convencido de pensar de que dejando todo dentro de la cancha, los goles vienen solos. Pensando en lo que viene, ¿no?, en el torneo que vamos a ver, San Lorenzo se presenta como uno de los candidatos, por lo menos para el medio, digamos, la mayoría de los que vivimos cerca del fútbol argentino, digamos, o adentro, te diría casi, observamos a San Lorenzo como uno de los que presuntamente va a dar pelea, porque tiene una misma base, porque continúa con el mismo entrenador, alcanzó un rodaje interesante en las últimas jornadas. ¿Vos lo ves así? ¿Sentís que San Lorenzo será uno de los candidatos o hay otros equipos por encima? Yo creo que no empezamos con la chapa del candidato. Creo que eso se va dando partido a partido, consiguiendo los resultados, a medida que los vas consiguiendo es ahí donde te vas forjando en los primeros puestos y vas apostando cada vez más. Obviamente que nuestra mentalidad es esa, es tratar de empezar con el pie derecho y seguir así hasta el final del campeonato, peleando los tres frentes, y terminando lo más arriba posible en todos.